ahora sí abrió pan pan muy buenas noches buenas tardes y aquí nos conectamos de nuevo por una horita más para todos aquellos que están interesados en las pesas el entrenamiento con pesas sus técnicas el descanso adecuado un poco de filosofía es decir de sentido común con respecto al entrenamiento y algo más muchos en esta disciplina tomando conciencia para empezar su su performance y poniéndose al día con las pesas verdad así que no nos pongamos muy científicos y veamos a ver y cómo podemos seguir avanzando con el entrenamiento y revisando algunas preguntas que me envían y ahí vamos entonces poquito a poquito ahora sí estoy conectado pero nadie se ha conectado los estoy esperando con un poquito de música de fondo me sacó del aire y por aquí también en facebook esperemos que se puedan conectar los saludos y si pueden de aquí nos conectamos a youtube entonces esperando que se vayan conectando poquito a poquito no se conecta nadie quien sabe si hay mala señal aquí como que mi wifi está malo llevamos dos minutos al aire y parece que si la gente está logrando conectarse esperemos que sí no es tan fácil pero en eso estoy bueno solamente nos vamos conectando poniendo like compartiendo like compartiendo suscribiéndose no es tan fácil no es tan fácil entonces esperando un poquito de música de fondo de para entrenar y tengáis ánimo para seguir entrenando con las pesas lamentablemente en facebook el efecto mirror no funciona entonces vas a ver las letras al revés entonces nos preparamos para ahora sí los leo hola 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 ya se ve ya se puede ver ya llevamos rápido ocho personas que están entrando se están poniendo al día está cambiando esto ya facebook no se ve como antes bueno bienvenido a los que se van conectando hola buenas noches ahora sí hay señal de repente ya estaba la señal de un principio pero como que no había feedback entonces lo estamos logrando entonces bienvenido a todos los que estamos aquí en youtube y a los poquitos que están en facebook que quisiera que se mudaran para youtube porque tengo mala señal con facebook y quizás se corte entonces no vayan a quedar como como novia plantada no me quiere ok entonces poniendo una música de fondo como que para entrenar no para que se despierten un poquito y estemos estamos en live ahora en vivo miriam y barra bienvenido a todos bienvenidos y 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 dándole un poquito de tiempo, hagan sus preguntas y nos arrancamos como sea posible ok, hola, muy buena noche ¿me podrías responder por favor sobre cuál es tu opinión con respecto al curve de bíceps, que es un ejercicio para aumentar la masa muscular del bíceps si es recargada limita el movimiento y no da, al limitar el movimiento es muy limitante y da es más forma, así que no lo recomiendo para principiantes sino para gente que ya tiene más de dos años entrenando y tiene una masa muscular bastante grande ese es el curl apoyado en la pared de hecho en los 80 se inventó una zíqueva es una faja que se colga al cuello con metal para que el codo y mantenerlo así que lo que va a hacer es limitar mucho el movimiento de flexión del curl de bíceps eso es todo ok, ahora sí sí, esta camisa bueno, es un esto no es una camisa esto es una un diseño que preparamos entre mi mamá y yo y ella las hace por encargo porque lleva mucho material y lleva mucho trabajo entonces es un hilo tipo seda pero ya estoy encargando uno que es plateado que parezca, para que parezca metal para que parezca una malla de metal me gustó es bueno para estar en la playa te ves bien, hormas bien hay de cuello ancho como este pero a mí me gusta más cerradito hay ahora un poquito de B y cerradito que es la idea sí, es de la época medieval es un diseño que nos gustó entonces, no, pero no entraba la señal de ustedes así que se pueden meter otra vez a YouTube porque no tenía feedback estaba solamente la pantalla pero no tenía no veía preguntas no las veía ustedes y no sé, a mí solamente me pasa eso digo yo buenas noches desde Yaritagua eso es Venezuela bendiciones igualmente buenas noches les mando un regalito espero que les guste Elizabeth muchas gracias aprecio pues ese gesto que enviaron por ahí un regalito y bueno gracias se aprecia y voy a yo creo que todos esos regalitos que me reganen cositas así detalles voy a hacer un cuadro con corcho y los voy a a poner y les pongo dónde de dónde vienen es una buena idea ¿verdad? la Caterina dice me encanta ya sabes que quiero uno bueno mira este mamá va para Miami y ahí yo creo que van a salir muchos encargos porque quieren gorrito ya le han encargado gorrito esto ya le han encargado como dos se los envió por correo y vaya y yo me voy a llevar este y otro para que lo vean y lo me lo pongo allá para exhibir para darles el ejemplo que le diga que lleve lo que tiene si ahí está preparando uno vamos a ver si los termina porque esto lleva tiempo porque fíjate el efecto que tiene porque yo soy exigente y yo lo quería así tipo ves tipo medieval como los guerreros para ser los guerreros así tú sabes que yo soy un Jedi medieval todavía no viajo en naves el futuro pero si existe la reencarnación en 500 años nos veo ok entonces recuerden que la clase de hoy y de todos los días es entrenamiento con las pesas saber comer el descanso y un poco de filosofía o meditación reflexión y educación dentro del fin y reflexión de la vida porque es muy importante tener un balance sobre todo no es solamente el cuerpo no es solamente la comida no es solamente dormir todo extremo es malo se necesita un balance ok Luz Andrade saludos Dios te bendiga y cariños igualmente Gladys mami Lula creo que es Lula la mamá es Elvi te están enviando saludos que por fin apareció en la perdida porque yo trato de comunicarme con usted hace años mira que hay unas buenas noticias Luz Andrade tiene como Luz Andrade o que Andrea o Andrade que bueno saber que buena noticia no perdamos el contacto ya me pueden enviar mensajes por ahí y trataré de hacerle contacto en Whatsapp con mi mamá para que vuelvas a hacer contacto así que me puedes escribir a un messenger me expliques un mensaje me das tu número yo te doy mi número el número de mamá y te pones en contacto con ella este es unisex este es unisex ahora porque me preguntan que si este saco es para mujer pienso este es unisex de la mujer yo creo que sería un poquito en B más abajo por el busto pero es casi lo mismo es lo mismo la única diferencia que caería en B me preguntan por el precio y es relativo por la talla M L como quieres que te quede y es un poquito engorroso porque este es hecho a mi medida es un M pero por mi espalda esto es el diseño es diferente para mí porque yo soy muy espaldón los hombros entonces ya no es igual entonces de repente a mí se me ve diferente o más bonito y otra persona quiere verse igual que yo tiene que entrenar igual que yo no hay para dónde y si no entrena igual que yo no le va a quedar la ropa igual que a yo bueno esto parece que estuviera yo vamos a hablar del fitness y de moda voy a poner entrenando con pesas fitness y la moda será será saludos María Luna dile que lleve que lleves lo que tenga le diré a mi mamá que lleve lo que tenga ya para Miami gracias Elizabeth siempre estamos a la orden gracias que me veo muy bien por eso me la pongo gracias hermosos tejidos tengo unos como desde hace 20 años mira tú que mi tía Gladys se los hizo a mi mamá y están como si los hubiera hecho igual así es les tengo una noticia y lo que pasa es que ya entró y quería hacer la noticia pero una de nuestras que a ustedes los que son nuestros clientes que les ayuda mucho está siempre al pie del cañón con todos ustedes es una de nuestras chicas secretarias que está de cumpleaños el día dentro de tres días el día 5 de abril Maravictoria está de cumpleaños así que no se le olviden vamos a estar en el aire los que quieran felicitarle y saludarle el 5 de abril Maravictoria está cumpliendo años ok un día más un año más pero es un día más de vida de salud y de bendición ya sabe hola aquí presente hola desde Rosario Meco bueno me alegra que hayan entrado por favor póngale like solamente hay 10 likes y hay como 80 personas y solamente hay 10 likes entonces me doy cuenta que no les gusta mi contenido porque no le ponen like y no lo comparten y no ponen compartir de aquí en en facebook se me va a cortar tengo mala señal se me ha ido dos veces así que se van a quedar en el aire ustedes si no se pasan a a youtube he tenido muchos problemas con el facebook entró de casualidad entonces por eso ya ni entro ni me molesto perder energía bueno van a que hace ratito fue youtube que quedaron en el aire tengo mala señal y entonces ustedes que están en facebook por favor conéctense a youtube me conviene más porque llegó mucho más gente en facebook no llegó a ningún lado tanto así que mira lo que hay son 8 pelagatos ahí a 6 de abril perdón 5 yo pensé que era el 5 de abril perdón es el 6 de abril que cumpleaños me pasaron mal la información o la agarré mal es el 6 de abril que cumpleaños nuestra querida María Victoria aquella que le saca la pata del barro a ustedes y le da mucha información con respecto a la inscripción con respecto a los mensajes que me hacen llegar personalmente de emergencia etcétera etcétera ya sabe está de cumpleaños y los regalitos pues se lo envían a ella bueno entonces por favor pásense los que están aquí a youtube que puedo perder la señal en cualquier momento y no vayan a decir que no les dije ok alright continuando alguna pregunta del entrenamiento por ahí preguntaron sobre bíceps estoy enseñando que lo más lo primordial lo primordial es hacer entrenamiento básico sobre todo aquellos que están empezando a entrenar como Fernando ay pero porque no me sale hoy el dedo no me sale aquí está Fernando Gaviria punto con Fernando 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 Gaviria Gaviria punto con ahí vas a estar informado sobre los talleres que estaremos realizando el 14 de abril en Miami y aprovechen porque también vamos a hacer asesorías personales aparte en su cupo no se queden afuera no lo dejen para último momento lo que queda allá son 12 días y 12 días son menos de dos semanas y estaremos transmitiendo un lugar bonito yo ya he visto me enviaron unos extra del espacio un lugar muy agradable muy agradable y está a 6 minutos de la playa 6 minutos de los shopping 6 minutos de lo que sea y yo realmente tengo como 12 años que no voy a mallar voy a aprovechar esos días ok entonces ya saben nos vamos conectando por favor les agradezco que hagan sus preguntas porque si no me hacen sus preguntas me doy cuenta que ya saben todo y entonces no hay necesidad de estar hablando está gastando energía y repitiendo y repitiendo y repitiendo hay mucho material que tenemos que cubrir pero no quiero seguir adelantando si vosotros no estás claro con lo que buscáis o estás queriendo si sos nuevo aprovecha y haz las preguntas si eres intermedio algo sobre tu rutina o algunas dudas dudas y etcétera 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 gracias por el tejido este los hace mi madre mi mamá ella los hace por encargo esto es un hilo especial no es nylon es un hilo satinado y estoy buscando uno plateado voy a tener que llamar a la fábrica porque quiero uno plateado o sea yo quiero otro pero plateado y hay uno que es parecido pero un poquito más grueso más liviano porque el hilo es diferente pero este es como una malla de hecho yo creo que lo separo y me la tiro al río y voy a sacar peces porque puedo pescar con ella esa es la intención ok me fascina es una de mis favoritas ok arrancamos son poquitos apenas los que hay aquí espero se puedan conectar estoy dando un chancecito de que se conecten y entrar en materia de una vez como siempre algunos entran tarde llegan tarde y no quiero estar perdón chocando con el con el light de Fernando en el cual ustedes también aprenden se entretienen se ríen un poco y hay mucha gente que hace preguntas tontas otros hacen preguntas ideales otros hacen ofensas otros son celosos otros son un poquito impertinentes y hay de todo en el mercado verdad no es un mundo perfecto hay otros que hacen preguntas que bueno por lógica la misma pregunta les da la respuesta y ahí vamos ahí vamos esta mañana estuve dando live o sea que podrían revisar lo que estuvimos conversando esta mañana por ende estuvimos esta mañana estuve hablando sobre el este sobre el no es el eslogan como ya se me están yendo las palabras la abreviación esta palabra que encierra los tres pasos que debes de seguir cada día sed c e d sed que es el 100% de saber comer saber entrenar saber dormir para alcanzar tu objetivo que es la salud y estar en forma ¿si? recordando sin olvidar que el ser humano es energía y como es energía se mueve como el agua importante tomar agua no estamos hablando de que ay yo no tomo agua ¿cuánta agua hay que tomar si tomo creatina? la suficiente la necesaria para mantenerte bien según la ciencia se descubre que está entre 6 a 8 vasos de agua diario una persona normal y y a veces personas que toman a veces solamente 3 vasos de agua al día y realmente es poco entonces entre 6 8 y si una persona está muy activa físicamente imagínense si está trabajando en la construcción están tomando agua porque sudan mucho se deshidratan pierden mucho electrolito sobre todo aquellos maratonistas aquellas personas que aunque están nadando parece que no les diera sed pero después que nada tienen que tomarse agua porque se deshidratan ahora no pueden tomar mucha agua porque se les llena el estómago y como se están moviendo esa agua en el estómago les va a molestar un poquito entonces antes de nadar media hora 20 minutos antes de nadar se toman sus dos o un vaso de agua si estás entrenando con pesas en alta intensidad alto rendimiento de fuerza debes de tomar un vasito de agua antes de ir a entrenar y durante el entrenamiento sorbitos de agua o después de entrenar yo generalmente cuando entreno fuerte fuerte es muy raro tomo agua porque estoy tomando agua si estás tomando creatina pues debes consumir pues aquellos que están haciendo ejercicio deben de consumir un poquito de agua pero no en exceso no se bañan al extremo igual que no entrenar en exceso la idea es entre 30 escuchen no que el COS dijo que 30 no entre 30 a 40 minutos de entrenamiento con buena técnica con intensidad pesado buscando hipertrofia bueno ahora ya cuando uno está en un nivel bastante avanzado y con mucha ayuda de suplementos etcétera etcétera puede entrenar solamente hombros por decir algo entre 20 a 25 minutos es impresionante yo puedo entrenar piernas en 25 minutos pero me preparo como duermo y descanso bien ok entonces es importante saber entrenar recuerde que estamos entrenando el músculo si tú quieres bajar y marcar tus músculos pero ya tienes tiempo construyendo músculo es un déficit calórico ok es un déficit calórico los abdominales están ahí cuando tú entras en las piernas trabaja abdominales cuando trabajas hombros trabaja los abdominales cuando te ríes trabajan los abdominales ahora si lo vas a quieres desarrollar fuerza y músculo en los abdominales por lógica tienes que entrenarlo con peso pero el peso no tiene que ser un movimiento rápido sino un movimiento adecuado conforme a la capacidad y la trayectoria dependiendo del ejercicio con peso si no se va a ir al trabajo a otro lugar o se convierte como multifuncional ¿no? este trabajas ciertas articulaciones te ayudas con el hombro te ayudas con el impulso te ayudas con las articulaciones de la cadera etcétera so tenés que tomar en cuenta eso hablando de pesas entonces puedo perder la señal aquí en facebook así que si la pierdo se conectan en youtube y que aparte de eso me conviene más porque así podéis compartir mi contenido y ponerle like una vez que eso suceda voy a llegar mucho 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 más gente que no lo he logrado en estas últimas tres semanas porque simplemente la gente no le pone like y no comporta mi contenido no sean egoístas no se queden ustedes se van a morir igualitos los que están aquí y los que están allá toditos se van a morir el problema es que no sabemos cuándo tarde o temprano si te portas bien de repente el cielo te da una ñapita unos cuantos años más unos 10 15 años más pero si todo lo que tú recibes de gracia y lo compartes con los demás más más te va a ir mejor y entonces estás colaborando con el universo en que todos nos informemos de algo bueno que nos va a beneficiar y recordemos que no todo lo que es bueno para algunos funciona para todos aunque sea bueno ¿sí? entonces toma en cuenta eso compartir compartir no sean egoístas con el contenido porque no te vas a llevar nada absolutamente nada llegaste a esta dimensión te dieron un cuerpo y llegaste sin nada más bien te dieron un cuerpo y te vas a morir vamos a ser como Marco Aurelio que cuando murió cuando me vayan que ya estaba muriendo dijo por favor llévenme en el ataúd pero con las manos por fuera del ataúd y muchos preguntaron ¿por qué? porque todo lo tuve en este mundo y me voy y me voy con las manos vacías no me llevo nada una vez que tú compartes todo lo que tú tienes créeme que te vas a sentir lleno pleno satisfecho porque el dar es dejar fluir tu conciencia dejar fluir el conocimiento y no hay nada más bonito cuando alguien te dice oh gracias por el tips que me diste que compartiste con nosotros y lo puse en práctica y mira me funcionó y 80 personas me dicen me funciona me funciona y de repente dos me dicen no a mí no me funcionó y no por eso es malo sino que a personas que no le funciona ciertos alimentos cierta rutina son las excepciones y se le cambia un programa se le da otro tips para que pueda entrenar ese tipo de fisionomía o es un ectomorfo un endomorfo un mesomorfo ¿verdad? entonces se le da esa ayuda extra para que pueda lograr su objetivo como todo en la vida a algunos le gustan por ejemplo las pizzas a otros no le gustan bueno es raro a quien no le guste las pizzas ¿verdad? porque es bastante azúcar es una combinación entre salado y dulce el queso y ¿verdad? se vuelve dulcecito con la salsa y qué sé yo y es carbohidrato y el pan ya tú sabes entonces ahora encontrar una pizza bien buena hoy día es difícil porque la hacen con una harina que tiene muchos ingredientes y y si aprendes a hacer una pizza en tu casa pues yo creo que te va a ir mucho mejor en cuanto a a un consumo más sano ¿verdad? no tan procesado entonces si te das cuenta no importa qué tan sana sea una pizza un arroz si comes en exceso te va a causar no muy buenos resultados ¿sí? entonces por eso el título se llama entrenamiento con pesas el descanso la alimentación y parte de la filosofía que te va a ayudar mucho a tener un balance y un equilibrio con todo lo que vas haciendo ok entonces seguimos con la parte de comer muy importante las calorías que ingieras de dónde vienen las calorías y cómo vas a obtener tu mejor resultado cuando aplicas mi mi fórmula SED o podría decirse SID en inglés pero las 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 iniciales no aplican porque comer sería EAT ¿verdad? y entrenar sería Workout so eat and words y la E o training o workout que es W eso sería E-Rest sería weird sonaría algo así ¿verdad? Ayuda mucho la filosofía en el entrenamiento dice Cristina la aplica aplicó su fórmula y me ayuda que bueno mira ya alguien por ahí está agradeciendo lo que uno las ideas que a uno se le ocurre para no solamente para uno digo si me resulta a mí habrá alguien que también le pueda resultar y ayudar ¿verdad? es muy es muy bueno es importante compartir si tienes alguna de repente un tease pues también lo puedes compartir siempre y cuando vayas con una experiencia de tu vida y te va a ayudar hay unos hay unos que dice ah he puesto en práctica la filosofía de meditar y de visualizar mi rutina ocho horas antes de ir al gimnasio es decir unos minutos antes de irse a acostar a dormir otros han aplicado la fórmula de vaciar su estrés su ansiedad y dejar que la vida lleve su curso y no ¿verdad? y no estresarse deja que tu cuerpo responda a tu entrenamiento y enfatizo de nuevo aprende a entrenar y a usar la técnica muchos también me han preguntado sobre mira he dejado de entrenar por una semana ¿eso afectaría mi entrenamiento? tengo cinco meses entrenando no al contrario una semana de descanso si te vas de viaje claro y no vas a volverte loco algunos porque comen mucho otros porque no comen nada o no duermen tampoco vas a echar a la borda cinco cuatro o tres de tres cuatro cinco seis meses de entrenamiento lo vas a echar en una semana por la borda porque me voy a la huerga y a volverme loco en las vacaciones disfruta tus vacaciones y si vas con tu familia más toda vida come donde puedas comer cómel lo más sano posible no dejes de tomar tu agua y de repente no está mal te levantas duermes un poquito más y en las mañanas haces tu stretching haces una calistenia si en el hotel donde vas hay un gimnasio pues aprovecha y haz lo que pueda pero no es que vayas a dañar tus vacaciones porque no tengo que ir al gimnasio no no pudiste ir no pasó nada o al otro día mira me dan ganas de entrenar mañana martes en la tardecita porque llegamos temprano y las disfrutamos bien si estás cansado no lo hagas y si no estás cansado dice antes de salir e irnos me voy al gimnasio de abajo del hotel o qué sé yo y hay una piscina hay un gimnasio voy a nadar 15-20 minutos y me cambio y me voy todo el día y te vas activo entonces aprovecha esa semana de vacaciones que no es malo descansa al contrario ni siquiera entrenes descansa pero si te dieron ganas de entrenar entrena uno o dos días y vas a estar muy bien vas a estar muy bien para la hora que regresas de vacaciones vas a estar descansado mentalmente tu alma tu conciencia y todo esto y te vas a encontrar en mejores condiciones para entrenar entrenamiento porque tu mente está despejada estás descansado fíjate que a veces mucha gente llega de vacaciones cansado caminaron subieron que si la playa subieron al río que fueron las cataratas que fuimos al desierto y nos fuimos desayunados pero venimos a comer como a las tres cuartos de la tarde y después comimos una pizza en la cena y nos acostamos a las 11 de la noche divirtiéndonos y nos paramos a las 9 de la mañana pero no volverse loco no beber mucho no acostarse muy tarde disfrutar lo que tiene de una manera sin exagerar y cuando llegas ya de vacaciones llegaste el domingo descansas estoy cansada estoy cansado de las vacaciones mi cuerpo pero descansas otro día más como para adaptarte y te vas al gimnasio y vas a ver con las ganas que vas a entrenar y vas a decir wow tengo hasta más fuerza tengo hasta más resistencia porque el secreto del entrenamiento está en el descanso en el descanso de los intérvalos de la semana ahí está el secreto y el resultado si estás en una frecuencia número uno sobre todo o una frecuencia número dos que podría ser es muy importante el descanso no dejes para mañana para después empezar a entrenar también hay otro que dice no yo empiezo el lunes yo empiezo el lunes y se va el lunes se va el otro lunes se va el otro lunes se va el otro lunes y cuando menos piensa se pasó un año se pasaron dos años se pasó el tiempo y pasaron cinco años esperando el lunes de entrenar hay una excusa siempre por lo menos si no tienes nada ni una pesa nada invéntate una calistenia te metes en youtube y vas a ver muchos ejercicios y calistenia es mejor hacer algo que nada ahora si quieres combatir tu flacidez quieres levantar tus nalgas porque eres muy caderona o porque eres hombre y tienes 50 y pico 60 años y tienes las nalgas flojas y caída tienes que levantar pesa no es tantas pesas que voy a levantar a la semana sino con una vez a la semana que sepas hacer el entrenamiento como lo vendemos ahí fernando gavidia.com y compras tu rutina que te dura tres meses tienes tu perfil tienes acceso a comentar algo a hacer algunas preguntas sobre tu rutina un asesoramiento tienes una guía no dieta guía de alimentación que te va a ayudar y ya si quieres una guía pues entonces ya tú consultas con nuestra nutrióloga y ella te va a dar el paquete que necesitas las semanas y te prepara a un precio módico esa dieta entonces en eso estamos entonces lo más importante es saber cómo entrenar y la técnica de entrenamiento que puedo utilizar en mi biotipo de persona ok saludos a Flor García sí Flor García me parece que la señal la tengo malísima en Facebook no sale en lo que ustedes escriben ustedes me pueden ver y se me fue también la señal un poquito en YouTube pero bueno bienvenidos a los que están entrando en Facebook casi no entro a Facebook porque no me gusta no me ayuda estoy en YouTube con el perfil Wilson Gaviria Fitness ok Marta bienvenido por esta Irma Brenda desde Chile bienvenida sí ok por ahí dicen que le gusta también trabajar sus chakras y eso es algo muy personal hay gente que identifica esos niveles en ejército con esos nombres y eso es aparte de la física cuántica que yo tengo que estudiar muchas cosas de la metafísica y al final vuelves a caer en el mismo punto pero hay gente que necesita una guía y son importantes estas guías de los chakras los colores cómo se identifican en qué nivel a nivel emocional qué si la garganta verdad qué si el pecho qué si el abdomen qué es la parte más baja del abdomen el de la pelvis y el chakra que tenemos aquí el azul y el morado que está arriba son colores que ayudan también los colores tienen su historia y su representación entonces es importante y eso se va graduando las partes de los chakras también se va graduando se va fortaleciendo se va madurando a medida que vas trabajando con tu yo y con tu ego entonces ahí entra el otro perfil que es la meditación que te ayuda a controlar tus impulsos yo también estoy aprendiendo estoy en un proceso de años en eso y he aprendido otras muchas cosas entonces todo eso lo aplico a mi entrenamiento me ayuda mucho en concentrarme en mis sentadillas organizar acomodar mi cuerpo y cómo debo de hacer mi entrenamiento qué es lo ideal a escuchar mi cuerpo de repente a veces estoy me cuesta y siento un dolor que me dio yo dije ah creo que me pasé hice una repetición de más o me pasé 10 kilitos de peso voy a bajarle una rayita prefiero bajarle una rayita y seguir entrenando que seguir también entrenando mucho no dejo que mi músculo se recupere porque entra un estrado de estrés hasta que la gente no entienda esto no va a conseguir perdón sus resultados es que antes de empezar el programa comí mucho necesito que estoy en una etapa de off season estoy aumentando de peso y fíjese solamente comiendo bien entrenando bien tomando creatina y yo tengo 52 años y estoy empezando a aumentar de peso a nivel de masa muscular imagínense si me meto así como los fisiculturistas que se meten tantas cosas me pongo pero quiero ir otra vez piano a piano que el objetivo es ya verano a final de verano hacer un fitness competencia para fitness lo quiero hacer como para pasarla un rato lo malo de eso es que hay que hacer dieta para bajar de peso ahí si hay que bajar un poquito de grasa para que te veas más definido tomar sol me da pereza pero pero quiero hacerlo no sé si de repente me anime y lo haga por los siguientes 2, 3, 4 años no sé todo también depende la fuerza y buscar patrocinadores y tratar de hacerlo en los primeros 3 lugares en esta competencia y claro represento la marca de mi hermano y hay otros que van a querer que yo los o me quieren patrocinar vamos a ver eso está en planes hay que ir poco a poco piano a piano con inteligencia en tu entrenamiento la simetría muy importante también veo a las personas que me preguntan por una rutina pero resulta que quieren entrenar solamente una parte del cuerpo y se les olvida entrenar los hombros se les olvida entrenar los trapecios que es un músculo que es bastante fuerte duro y es importante que lo fortalezca con una vez a la semana o dos veces la semana puede ser igual que la abdominal y pantorrilla lo podéis entrenar tres veces a la semana es muy importante ok saludos a los que van entrando ya me queda poquito tiempo creo que fue un mensaje de reflexión más que todo o de tomar nota como de sentido común sobre tu entrenamiento y la rutina que debéis tomar cada uno de estos ok chicas puede que no te estés hidratando lo suficiente durante el día estoy leyendo por aquí mucha filosofía en entrenamiento que entrenos sudo que se ve pero si a ver no había leído esto cuando entreno no sudo a que se a que se ve debe ser a que se debe pero el siguiente día mis músculos me duelen es que recuerda que el sudar es es un sistema del sistema intergumentary de la piel para refrescar el cuerpo sudas porque el cuerpo quiere estar fresco hay gente que son eso es algo a la ciencia tus glándulas sudoripas son muy cerradas no sudas de repente tu entrenamiento es muy lento no es tan intenso eso también aunque no parezca incluye la edad yo por ejemplo a mí también me cuesta sudar si hay transpiro pero no sudo como otras personas que hasta a veces no usan la palabra pero así como que uy dejan las bancas sudadas yo tenía una amistad que sudaba chorro y yo ay Dios mío este hombre se va a derretir aquí y él le dice estás tomando electrolitos te voy a traer un gator porque estoy hablando muchos años porque sudaba y el tipo se secaba y sudaba por el otro lado era como que le hubieran echado agua pero él era así sublóndalas y estaba bien se recuperaba rápido empezó a bajar de peso bastante rápido a crear músculo pero es el metabolismo es el tipo de la persona y aquí en ese sentido sí tendría que consultar con un médico especialista en cuanto al sistema nervioso y metabólico a nivel endocrinólogo o endocrinología si es más no me equivoco pero toma de repente debes tomar un poquito más de agua no es no es que es la regla yo tomo agua y bastante lo necesario lo suficiente para no caer en un extremo y casi no sudo sudo cuando en verdad descanso poco y voy metiendo pesos progresivos y la técnica me la exijo más entonces mira empiezo a transpirar a veces me tengo que sentar porque creo que me voy a caer de la demanda de oxígeno el cardio con los pesos se dispara hacia arriba aparte de eso que tengo fuerza me disparo con el cardio y empiezo a transpirar y ahí empiezo a sudar y ahí sí empiezo a tomar un poquito de agua entonces si me explico tenéis que tomar en cuenta eso todo es un balance en el entrenamiento buenas noches a todos desde Chile mi respeto a estos maestros bueno saludos marco valenzuela estamos hablando sobre el entrenamiento de aquí nunca vamos a salir porque es parte del show parte del live y consumir tus suplementos cuando los requieras los necesites y la alimentación por eso estoy en el set ¿sí? comer entrenar y dormir bien si lo haces bien vas a encontrar tus resultados ¿vale? ¿es buena la proteína? no leo cero carbohidratos y cero azúcar todo es bueno todo es bueno todo es bueno te voy a hacer una pregunta ¿es bueno que tu novia te dé un beso dos o tres veces al día? recuerda lo que estoy diciendo en principio no te cases no te cierres con un solo suplemento una sola fruta una sola comida el que se cierra en las cosas que se pueden diversificar lógico pero si tú te cierras con algo estás haciendo esto es como la expresión que yo digo no seas un paracaídas y no seas un libro cerrado que no sirven si no se abre el paracaídas si no se abre no sirvió y un libro cerrado tampoco funciona tenemos gente religiosa que tienen una biblia abierta y dura todo un año en la mitad no va a ser nada es su superstición de la mente tómenlo como lo quieran tomar está demostrado pero si tú agarras el documento y lo lees va a entrar en tu conciencia y por ende vas a poner en práctica lo que está escrito si yo agarro un libro de ciencia de la del atletismo de la ciencia de la física o de la biología humana voy a entrar en conciencia wow yo pensé que el azúcar en la torta y resulta que me sube la glucosa y me voy si sigo así y si sigo así y si sigo así me voy a volver intolerante a la insulina y me estoy chingando con razón tengo tanta barriga y las nalgas las tengo caídas so las proteínas que tienen bajo azúcar o cero azúcar ahí está un pollo lo puedas agarrar lo metes en una olla con agua que se vaya salcochando sin sal y después que ya está listo después lo pones a la plancha señores eso es cero grasa no sabe a nada sabe a trapo porque así lo preparamos nosotros cuando vamos a competir bajando los niveles de calorías lo máximo que se puede y consumir las proteínas lo más puras posible y solamente agarramos los carbohidratos que necesitamos pero para eso necesitamos unos suplementos especiales para cubrir ciertas necesidades que están en otros alimentos que me van a cortar otras vitaminas minerales glucoelementos magnesio sodio potasio etcétera que no los voy a encontrar entonces para eso son los suplementos ir a competir usted no tiene ni idea que es ir a un fitness de competencia competencia de fitness entonces tengo un proteína cero carbohidratos wow fantástico eso se pero si tú quieres cubrir un poco tus necesidades de calorías de carbohidratos de proteína y ciertas vitaminas y minerales algunas proteínas batidos de proteína requieren o cubren cierto entonces oh tiene 3% de azúcar wow ya este y por ejemplo hay uno que es un porte rojo no voy a decir el nombre para no meterme en rollo es publicidad y no tiene lactosa yo lo compro es caro lo compraba cuando pueda lo compro cuando lo requiero pero es viene de es un suplemento hecho de la carne magra imagínense ustedes la química el laboratorio y la vaina y no tiene lactosa y me cabe de maravilla porque no tiene lactosa pero viene de la carne roja la proteína de la carne está padre tu playera esto no es una ah es que ustedes le dicen los mexicanos esto playera perdón cuando me dicen playera es porque es para la playa pero si es para la playa no sé si es crochet si es croissant si es china san no sé lo único que le dije a la ingeniera de tejido quiero este diseño dijo yo se lo hago mi hijo eso fue mi madre de eso estuvimos hablando en el principio entonces se ve así como las vestiduras medievales pero imagínate si hubiéramos conseguido el hilo color plateado sería fantástico ok entonces ya quedó claro con el azúcar las proteínas ok acuerden que los carbohidratos se convierten en azúcar bueno yo pruebo cuando cuando tendinitis por favor escriban bien cuando tendinitis en el hombro puedo seguir haciendo ejercicio de hombro si yo te doy un golpe en la cara y se te hincha el cachete te puedo dar otro golpe te puedo tocar tú dime por simple lógica si te quemas la mano tú vas a poner tu mano otra vez ahí para que te lastimes sentido común ok no me hagan esa clase de pregunta hello me di un golpe en la pierna y no estaba entrenando y me siguió tremendo maratón y moretón y cuando me vaya a hacer pierna me va a doler o sea qué me pasa cómo me voy a poner en riesgo otra vez si estoy golpeado dejo que mi cuerpo mi músculo se recupere o recupere la mejor circulación del daño causado del trauma y la tendinitis tienes que lamentablemente parar de entrenar y te paso un dato depende la edad también a mí me dio tendinitis hace tres meses tres semanas por ejemplo me dolía el col o el nariz y me puse bravo y enojón porque no podía ser pre-francés y es lo mejor que hay para tríceps que es lo que hice tuve que parar y me fui a hacer otro ejercicio de tríceps complementario le metí pesado y donde me dolía hasta ahí llegaba nada tuve que descansar dos semanas ya me siento bien y mi brazo otra vez pum se recuperó mejor y estoy fuerte prefiero dejar de entrenar un tiempo que no poder entrenar después aquí me dicen que una persona apenas de 32 años no importa la estatura pero si está sobrepeso y quiere comenzar si tiene que entrenar ya lo he dicho en otros lives comienza tus tres semanas entrenando después de tres semanas que esté entrenando puede empezar a tomar creatina depende de que tan gordo esté porque si no ahí entran muchos factores uno tiene que ver uno no puede decir a una persona si métele esta vaina y métele otra no porque el coach dijo que si podía tomarlo hay que ver si nunca ha entrenado si entrenó algún tiempo y hace cuánto tiempo dejó de entrenar cómo está comiendo cómo está durmiendo si no tienes deviación en la columna todos esos detalles por eso cuando te escribes en Fernando Gaviria yo pido una foto de frente una de lado si es un hombre por favor con un short si es una mujer en traje de baño cuál es el problema un top tipo cotton licra con un short que le quede ajustado para uno verdad ver cómo está y son muy quedan en archivo privado nadie ve eso es sumamente delicado y queda en privado y después una foto de espalda para yo ver el cómo está su hombro cómo está su cadera y yo detecto esas cosas mucho y otros que se toman las fotos malísimas tengo que ponerme yo será que la foto o será que se la tomó torcida entonces tengo que hacer cálculos ahí con una regla pim pim pum pan y me me quita tiempo entonces si de repente conocen a alguien se va a escribir envíen las fotos bien por favor entonces esa persona que quiere empezar a entrenar son muchos los factores lo que yo recomiendo si la persona está bien vamos a poner que está sana está gordo obeso está bien está bien en el sentido que está bien pues ya empezó y quieres tomar proteínas no te va a ayudar come tus proteínas del pollo el pavo el salmón la sardina carne roja en tu medida bajar un poco el déficit calórico haya un déficit calórico hacer tu cardio tres cuatro veces a la semana una rutina que comprenda tres veces a la semana pesa y esperar tres semanas cómo te está yendo depende si está muy gordo que ya está en el lado de la obesidad no es necesario todavía espera que tu cuerpo vaya agarrando condiciones y cuando tu cuerpo ya empieza a responder empieza a demandarte hey me siento débil pero va a entrar la pregunta ¿por qué te sientes débil? ¿cómo estás durmiendo? ¿cómo estás comiendo? ¿cómo estás tomando tu agua? entonces muchas de estas cosas son importantes saberlas antes de hacer el procedimiento igualmente si una persona está empezando a entrenar y tiene la tensión alta tiene anemia se marea hágase un chequeo primero y va a empezar a entrenar y eventualmente con la pesa va a regular su tensión también ¿verdad? los que están en Facebook bueno tienen suerte que no se cayó la señal raro yo ya no entro en Facebook siempre entro en YouTube si ustedes se pasaran para acá me subiera más el writing y esto llegara a mucha más gente esta información tan valiosa importante que pueden dársela y compártenla con otra gente no sean egoístas suscríbanse y compártanlo con otras personas que necesitan esta información y es importante y ustedes comparten lo que ustedes reciben gratis el universo los va a bendecir también es una ley que saludos Sergio Rincón saludos cuando entreno un músculo dicen por aquí cuánto tengo que esperar para entrenar la idea lo más largo posible si estás entrenando bien y tienes una retina muy bien pues con la frecuencia uno está bien muy bien también vuelve a entrar el factor lo vuelvo a decir edad tiempo de entrenamiento hombre mujer y todos estos factores juegan un papel muy importante y decisivo a la hora de preparar una rutina Gabriela River dice hola profe saludos y gracias por su valioso tiempo y bendiciones igualmente gracias a ustedes bueno ya se me está acabando el tiempo me quedan solamente cinco minutos aprovechenlo y yo creo que más claro no canta un gallo este lamentablemente pues ya entraron tarde yo estoy esperando ya que mi hermano entre al aire en TikTok y recuerden que la creatina se toma con agua y que no todo el mundo debe empezar a tomar creatina ya cuando tenga un tiempo entrenando y los suplementos que van a suplir aquellas necesidades o va a cubrir aquellos requerimientos que demanda tu dieta tu entrenamiento y eso va a venir paulatinamente a medida que vayas madurando en tu entrenamiento con pesas entrenamiento con pesas para el que nada magnífico entrenamiento de pesas para el que juega soccer buenísimo para el que juega básquet también entrenamiento de hecho hay un team aquí conmigo donde yo entreno que juegan básquet todos son altísimos y van tres veces a la semana van a hacer sus pesas bien chévere no duran mucho le meten su peso agradable y a veces hablamos saludamos y compartimos me preguntan les digo unos tips y la pasamos bien si tu novio te dejó vete al gimnasio alzar pesas si tu novia te dejó también si no puedes dormir vete al gimnasio alzar pesas por ahí me pregunto también cuando voy a abrir tiktok cuando el tiktok está demandando tener más de mil seguidores yo apenas tengo 710 y dicen lista que 8 y nunca se inscriben o nunca lo siguen y ahí estoy poco a poco y estoy grabando material para empezar a hacer una descarga de puros videos 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 a ver si se van volviendo virales pero yo no me gusta decir mentiras o ser publicidad de mentira o medio a medias pero eso es lo que vende voy a tener que hacerlo y en eso estoy decir unas cosas para que la gente se engorile y que usted lo que está diciendo es mentira como va a decir eso y la gente empieza a volverse viral hay que hacer locuras para que pero fíjate usted que la que la voy a decirlo así la prostitución visual de mala información y de entretenimiento vulgar que no edifica tienen 5000 8000 20.000 50.000 seguidores ahí donde ustedes les da ustedes si analizan se van a dar cuenta en qué nivel está la sociedad de hoy día el nivel de la sociedad de hoy día miserable quieren huir de la realidad de su mundo personal y pierden el tiempo en estupideces yo veo videos de personas que conozco haciendo videos estúpidos porque no hay otra palabra o sea de qué me sirve a mí ver una persona que se sube y que se tiró encima del carro y se cayó y se dio duro jajaja y cuando ve dice 13.000 likes 5000 seguidores y yo digo válgame Dios y así es esto por eso por ahí dicen que la mía es mucha pero pocos son los trabajadores es decir hay mucho trabajo que hay que hacer y solamente cuando ya llegan a cierta edad dicen que yo pasé toda la vida mía fumando bebiendo bailando rumbeando y cuando ya ven que tienen una sarcopenia avanzada cuando ya ve que algo les pasó ahí si quieren venir a alzar pesas y que el trainer le haga el milagro que en tres semanas rebaje la barriga cuando duraste 20 años metiéndole basura a tu estómago tomando alcohol y destruyendo tu fibra muscular y perdiendo masa muscular en el proceso de los años acelerando la sarcopenia fumando bebiendo como loco como decimos allá en mi país fuma más que una puta presa perdónenme la expresión pero así es así es entonces es lo que estamos viviendo y si ustedes ponen like y comparten el contenido vamos a hacer la guerra pues la guerra como dicen por ahí la guerra silenciosa con los medios de comunicación mire hay muchos jóvenes que yo he visto su contenido y son buenos están haciendo su mejor esfuerzo y se equipan de programas cámaras y hacen unos videos yo me pongo a decir cómo hacen esos videos y yo creo que duran horas haciendo un video y días porque ponen un video aquí después lo ponen en otro lugar y eso no lo hicieron en cinco minutos y están haciendo buen trabajo algunos lamentablemente lo que dicen les hago yo un warning no no es así pero hay otros que sí tienen personas que los ayudan y que les tienen en la cámara y le hacen los videos le ponen la música les ponen el contenido en letra y eso demanda tiempo un tiempo en el cual tienes que saber editar ¿ya? entonces yo estoy haciendo mis videos les estoy haciendo sus cositas entre más sencillo no tan complicado y que llegue la idea que llegue la idea por ahí dice que hay que romper el pizarrón para que la gente me pongo aquí como loco hablando y me pongo una peluca por ejemplo ahí hay uno que dice tú vete al gym no seas un americano un gringo como le quieran decir y es bueno vete al puto gimnasio vete y diciendo eso a miles de personas entonces ya me voy a inventar mi eslogan que es lo demás son pendejadas y ahí lo voy a empezar a bajar en facebook lo voy a empezar a bajar en tiktok igual mi eslogan lo demás son pendejadas y es verdad toda mi información es buena la defiendo es verídica es basada en la ciencia a través de los años pero todo lo que ustedes ven lo demás son pendejadas en el gimnasio las prensas el extensio esos son ejercicios que son pendejadas imagínate que yo diga eso ahora van a decir Fernando tu hermana anda diciendo que las rutinas tuyas son pendejadas y ahora les digo a ustedes son pendejadas ustedes tienen que venirse a hacer set que es comer entrenar calidad y dormir calidad eso es lo que le gusta a la gente la gente le gusta que uno limita la gente es masoquista le gusta el chisme el brollo que tú hables más del otro y mira y se fue contra su hermano ya está hablando que no es y hay gente que es así a mí ya me ha llegado no ha llegado no que su hermano dijo esto esto y lo otro y nosotros todos hicimos el tinga viri hicimos todos así no sé si han visto ese comercial que todos hacen la persona NPI ustedes saben lo que significa NPI verdad de lo que estamos enseñando mira y aquí ya dicen porque si si suba los los pendejadas y muchos van a hacer la visita están como el niño que llora y la madre que lo pellizca you know me ay Dios gracias Sergio ahí nos envían saludos que somos personas sinceras gracias escuche ya se puede hacer live en tener mil seguidores trate tal vez ya puede todavía me faltan trescientas personas para llegar a mil bueno más me faltaban al principio creo que he llegado a setecientas en cinco semanas no está mal verdad en cinco semanas sin ayuda solamente ayuda de ustedes que lo siguen he logrado lo que pasa es que muchos que yo no sigo porque me entran a mi like pero ponen like y que lo siga pero el contenido a mi no me gusta seguir una persona que pone a sus hijos en tiktok todos son niños puros niños y yo a la chingada que le pasa a esta persona está jodida la cabeza niños de tres cuatro seis añitos como lo exponen a los medios no yo no sigo a esas personas otra que es pura tanga bikini y moviendo las nalgas las borro para afuera yo estoy en señores se los digo desde ahora yo estoy en otro nivel y no estoy diciendo que soy más que ustedes aquí nadie es más que nadie porque tú tienes dos ojos una nariz una lengua para que hables menos dos oídos para que escuches mejor dos ojos para que veas mejor dos huecos en la nariz para que respires pero solamente una voz una lengua tienes dos manos dos pectorales dos paticas para que te sirvan correr cuando vas a correr pero aquí nadie es más que nadie solamente personas que tienen mayor responsabilidad que otras y mi responsabilidad es pasar una información basada en la ciencia porque yo no soy científico de laboratorio ni ingeniero de la biología whatever whatever solamente leo estudio fui a la universidad sigo yendo los estudios me gradué en kinesiólogos tú sabes en terapias en kinesiología terapias de masaje recuperación pozo bla 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 y aquí estamos y tengo mi certificado como personal training master personal training más de 30 años entrenando preparando a la gente ayudando a la gente con problemas de accidente primero también antes de la cirugía en terapia post cirugía personas etcétera y mi obligación personal de conciencia es dar una información veredicta que ayude a aquellas personas que pasan los 40 hoy vi un mensaje de una mujer que dijo así lo hace un viejo una viejita de 40 años no la insulté porque como va a decir que una persona es vieja a los 40 años que le pasa que le pasa ah entonces yo soy un anciano válgame Dios porque desde chiquitos desde niños les enseñaron que después de los 30 40 años son unos viejos fíjate la connotación que hay de la palabra detrás viejo no sirve les queda claro entonces aquí nadie es más que nadie ni yo soy más que tú si tengo una responsabilidad el papá tiene y la mamá tiene una responsabilidad de criar a sus hijos porque tampoco son tus hijos Dios te los puso a cargo porque responsabilidad una empresa de 20 años que los eduque a los 20 años ya ellos son los que deciden no me van a salir ahí con 18 porque la la corteza cerebral frontal no madura hasta después de los 22 años en el hombre en la mujer y no todos los casos a los 20 o 19 18 años por eso la mujer madura en conciencia de creación más rápido que el hombre porque su tiempo de dar vida es más corto el hombre es más sinvergüenza se extiende por eso es que existe la meditación y la conciencia hay hombres jóvenes que tienen un nivel de conciencia más alto que otros y lo tratan mal o lo sacan del grupo porque no piensan como los otros inmaduros me explico entonces pero eso no se trata la clase se trata aquí es que vamos a entrenar vamos a educarnos en el entrenamiento yo voy al gimnasio a entrenar enfocarme en ser tener una mejor salud y por ende el resultado ¿cuál va a ser? mejor cuerpo mejor figura y nadie es más que nadie aquí todos valen por igual todos valen igual unos más importantes en su oficio tú por tener un título universitario de doctor cirujano no vales más discúlpame te pagan más porque tienes mayor responsabilidad y en tus manos está la vida de tu paciente yo por tener dos, tres, cuatro certificados de personal trainer no soy más que tú o porque yo sé hablar más sobre kinesiología anatomía alimentación técnicas de entrenamiento ingeniería de las máquinas y el entrenamiento no soy más no soy más que tú pero si tengo una responsabilidad de que cuando abre la boca saber lo que estoy diciendo ¿sí? y mi responsabilidad es impulsarte a que seas mejor tú en tu entrenamiento como persona ya es tu responsabilidad como te preparas y entras en conciencia pues que es tener un cuerpo muy bonito una mujer con cuerpo muy bonito pero puede ser un desgraciado una desgraciada con las demás personas y su nivel de ego es muy alto y el nivel de conciencia es muy bajo tenemos de todo ok entonces pensemos en eso también bueno por ahí quieren que hablan un taller aquí en Alcanzas aquí no hay gente para eso aquí no hay gente si ustedes lo preparan yo por ejemplo no tengo tiempo tienen que prepararlo dejen que la gente entre y nos visite se van contaminando de buena manera sobre los lives y alguien dice quiero preparar un taller y la gente y si hay mucha gente que entra a los lives de Alcanzas eventualmente esa gente va a ir por lo menos tienen que ir 40 o 50 personas a un taller para que dé la base tanto el que prepara el taller como las personas que van a dar y a dictar el taller y los elementos implementos que implica organizar un evento como es las guías tú sabes los aparatos que tienen que estar básicos la alimentación el hotel la estadía etcétera 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 si se requiere entonces las personas pueden preparar el taller en cualquier parte del mundo lo importante es llamar la atención que esas personas quieran aprender el taller sinceramente es una herramienta muy buena para ustedes los que están empezando o término medio van a aclarar muchas dudas y van a mire se los digo yo que ya estaba en dos talleres usted no sabe la cantidad de gente que está perdida en la práctica del entrenamiento y ni hablar en la teoría porque aprenden bastante están cojeando de ambos lados y dice ah wow yo no sabía esto ahora tomé en cuenta esto mira alimentación es verdad wow sí oh wow oh 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 y después cuando personas el último taller unas cuantas personas un cuerpo agradable pero estaban estancados y resulta que tenían más de un año y medio entrenando y es que estás haciendo tú mismo te estás limitando el ejercicio por favor hazme esta postura lo chequeaba chequeaba la cadera de la persona me acuerdo que una persona vino con un dolor que pensó que era el hombro y resulta que era el pectoral menor con sus implicaciones y conexiones con la escápula y le hice una terapia de unos 5 o 10 minutos le di lo que tenía que hacer y hasta el día de hoy le dije me deja saber cómo estás y por lo que veo parece que está bien vio saludos y creo que está bien porque nunca más se quejó ok fernando en alcance bueno ustedes preparan la gente y hacemos el taller claro que sí por qué no bueno me despido más que todo les di palabras de ánimo o de reflexión en cuanto cómo entrenar les invito que se vayan a ticto que están hablando sobre el tema de hoy es de que de es una especialista en sobre el gelatín y estas cosas y sería bueno que lo vieran fernando está entrevistando una especialista en eso en tiktok fernando gaviria fitness fernando gaviria guión bajo fitness en tiktok creo que están ahí están en youtube también y en facebook se está transmitiendo en este momento hablando del colágeno perdón es las gracias sandra gracias gracias por el detalle son tantas cosas que desde allí me lo están diciendo y no me entra un bala el colágeno y tanto que lo recomiendo que se encuentra ya en las patas de pollo en los huesos y lo cocina váyanse para allá y yo también lo estoy oyendo mientras voy haciendo una rutina y estoy preparando un material señores les dejo con eso sean responsables de sus vidas sean responsables como siembran para ustedes su entrenamiento su parte íntegra su aura dormir bien se duerme bien cuando se come bien se duerme bien cuando estás en paz contigo mismo y con tu familia con tus seres lejanos cercanos hasta con tu vecino que te cae gordo porque está flaco y al gordo te cae bien porque está gordo etc no hay necesidad no hay necesidad de amargarse la vida sé feliz señores esto es una sola si yo les contara las experiencias metafísicas que yo he tenido saldrían corriendo créanme y no me crean todos los días ando peleando con la fuerza pero ahí voy estoy como Star Wars lo que me falta es la espada el sur para la leña con cada uno pero yo soy muy franco y ser franco también no indica lastimar a las personas no es lo que se dice sino como se dice no es lo que se come sino también como se come entonces sé feliz si tu felicidad es entrar en un gimnasio limita tu felicidad del gimnasio no es las horas o el tiempo largo que estés en el gimnasio es lo concentrado y técnica que hagas una energía y en esa energía de corto mediano tiempo lapso consigas el objetivo de la hipertrofia que es el secreto de todo fitness de construir músculo y lo que está arriba de mi cabeza que dice comer te va a ayudar si conseguiste en lo que dices que es entrenar bien y después duermes que está aquí casi a miel de oreja dormir bien dejar que tu energía se recupere porque tu cuerpo es una onda magnética que va a traer lo bueno o lo malo y vas a alcanzar tus mejores objetivos ahí está el secreto toma o déjalo no es fácil y fácil significa que tienes que trabajar en tu ego en crear un hábito aprender a tener disciplina de a poquito a poquito vas sembrando y volvemos a empezar sed comiendo bien entrena bien entrena bien con la técnica y vas a estar fortalecido porque comes pero todo eso se va a reparar cuando duermes y vas a tener mejor energía y vas a andar con una ola energética buenísima y vas a estar feliz contigo mismo y vas a ver que en tres semanas no en seis semanas empiezas a ver los resultados que más queréis para empezar agradecele a Dios que puedes ir a un gimnasio y puedes entrenar cuantas personas no pueden no pueden y quieren y tú que puedes y quieres no lo haces porque te da hueva Nancy Bedoya da muchas gracias por el live que no siempre puede estar pero igualmente bendecida bendecidos a todos ustedes dice que tengo el bastón en vez de la espada sí pero las tengo lejita porque si los agarro les doy a todos ustedes ahí bueno que tengan buenas noches que tengan buenas noches a Dayana Mascola Tom García Marco Osa mis USA por aquí hay un Marco Osa mis Estados Unidos ah no Wiss USA perdón perdón leí mal este no sé qué de Wiss es Marco Osa nuestro compañero y amigo en el cual este Marco disculpa en el cual nosotros trabajamos y ahí ustedes saben que con Fernando pueden hacer el certificado y está aquí acompañando en esta noche a nosotros en este vivo este ya saben se pueden certificar como personal trainer con Marco Osa aquí mis Wiss USA Wiss que es donde tú te puedes estudiar de hecho ya hay creo me dijo que no lo dijera pero en nuestro live de YouTube hay unas dos personas que están haciendo el certificado han pagado se inscribieron quieren ser personal trainer ya no ya no van a ser clientes sino van a ser colegas su primer nivel básico aquellos que están interesados ya pueden llamar a Fernando Gaviria punto com y se van a hacer contacto con la empresa de Wiss USA para certificado ok entonces es importante que ustedes tomen conciencia que lo que quieren de allá venimos nosotros también y hay que estar con los estudios actualizados si queréis ser personal trainer Fernando Gaviria punto com ahí vas a encontrar toda esa información talleres rutinas alimentación tus rutinas con tu tu inscripción en HealthFit y aquellos que quieran tomar el curso para certificarse como personal trainer ahí está con nuestra gente de Wiss USA les va a dar uno de los mejores asesoramientos eso sí tienen que estudiar hay que estar difícil mira lo que no cuesta no se valora no se valora si tú pagas el precio vas a valorarlo una vez que pagas el precio para poder entrenar y vas y vas y vas y vas lo valoras si tú estudias algo lo valoras pero a todo como dije un principio sé feliz pon tu mente pon tu corazón enamórate de la rutina y el cambio está en tus manos eres el arquitecto de tu vida eres el arquitecto de tu futuro presente ya ayer pasó tu ley ya lo que fue ayer pasó hoy lo que hiciste mejoraste lo que ayer no pudiste hacer y ya hoy esta noche como lo he dicho visualízate relájate y visualiza tu rutina de mañana tu trabajo haz la paz con el aire es decir el medio ambiente en que estás trabajando no vas a perder ni a ganar nada ya lo tienes todo en tus manos lo que pasa es que no te das dando cuenta y te estás distrayendo con mucha basura que hay en el ambiente y que te rodea si algo no te gusta y entras tus manos cambiarlo hazlo si no está en tus manos date un tiempo solamente da un paso hacia atrás y dejas que acontenca las cosas pero no te quedes con los brazos pesados si eres de las personas que actúas vas a ver los cambios pero si eres de las personas que no haces nada eres un espectador no pienses que van a haber cambios en tu vida si estás con los brazos cruzados no va a pasar absolutamente nada en tu vida en otras palabras quiero decir sé proactivo anímate a entrenar no lo hagas por alguien no lo hagas por alguien hazlo por ti mismo por tu salud y la apariencia física viene por añadidura estamos con eso me despido bueno bueno saludos a Eugenio a Sandra Chica saludos gracias por sus comentarios buenas noches también profesor usted es bueno onda bueno gracias si yo soy buena onda cuando estoy durmiendo nada más saludos a la señora Gladys con mucho gusto Sandra bueno que estén bien me quisiera quedar pero no puedo nos estamos en contacto mañana a las 6 si no puedo entrar en Facebook por favor métete en YouTube que estamos también aquí en YouTube es mucho más fácil ok que tengan buenas noches que descansen hagan bien hagan bien y no miren a quien y que la fuerza les acompañe y no miren a quien se pueda se puede que no se puede que no se puede no Gracias.